hola gente pura vaga que realmente interesante y tal vez te pregunten por qué chingados estoy haciendo un vídeo de un juego que salió hace como ocho años en pleno 2019 pero es porque este es mi Resident Evil favorito por razones personales porque realmente para muchos es como no es malo pero no es bueno y no sé qué y también consideran como la caída de los Resident Evil de terror a shooters de acción pero bueno el vídeo es rápido será como desbloquear la munición infinita pero en español y bueno aquí no era acá en ajustes especiales bien cuando ustedes se traen acá en el juego si no la tienen bloquea pues acá donde dice munición infinita les saldrá este unos símbolos de pregunta no que tienen que hacer primero tienen que completar la historia en mi caso por ejemplo en cualquier dificultad yo lo estoy completando pues ya en veterano ya le han pasado las otras dificultades tienen que completar la seguida no tiene que ser un mismo día ni nada así sino pues simplemente la pasan sin salirse los capítulos nada la pasan digamos una vez le dan aquí empezar historia pues le dan historia y cuando salen pues le dan continuar etcétera y cuando completan la campaña en un jugador o en dos pero bueno como especie no se pueden dos pero si está en una consola sólo asegúrense de empezar de principio a fin la misma partida por así si digamos no pueden como bueno empezó en el capítulo 1 pero resulta que cuando voy por el capítulo 2 mi primo vino a mi casa entonces me pongo a jugar con él entonces la sigo desde el capítulo 2 pero en dobles porque si lo pasan así no les va a bloquear eso cuando ya los bloquean entonces acá en esos especiales se les va a desbloquear la munición infinita ustedes entran y aquí dicen las armas que tienen y si quieren activarlo o no así que obviamente lo activan yo en mi caso sólo tengo estas armas de momento para lanzacohetes no bueno ya explico cómo se hace entonces acá en gestión de objetos que tengo que hacer además de pasar el juego tengo que mejorar un arma al máximo esta es la arma estándar con la que uno empieza el juego ven que salen unas flechitas abajo eso es para mejorar con rv r1 o en computadora sería con v si yo mejor tengo que mejorar esto ya todo está al máximo en cambio está por otra parte o no estás ya le compré la velocidad de recarga pero ven que está vacía esta está vacía le falta un montón por comprar entonces tienen que mejorar un arma al máximo que quede como esta y después cuando ya tienen la arma al máximo a excepción hay dos armas que no se puede mejorar la bazooka que ya viene estándar si yo aprieto r1 son ese sonido y los lanzagranadas y obviamente el bastón eléctrico pero bueno para otro para otra cosa después cuando digamos ya pasaron el juego han mejorado su arma estándar al máximo que fue lo que yo hice la de 100 balas y ustedes generan puntos ven que aquí a la derecha tienes 13600 esos puntos usan para comprar cosas pues como de colección del juego digamos son figuritas desde chan dave kirk 500 puntos cada una pero si bajamos y bajamos y bajamos que aquí están las cosas especiales entonces esta es la primera que es el arma que no le dan la mf la m92cf fue la primera que yo compré esto sería comprar segunda pistola la tercera está en símbolos así como se llama en símbolos de pregunta porque no la he mejorado al máximo y bueno ven que esta vale 20 mil estas valen 10 mil y las demás armas estándares porque estas son las especiales la hidra y esta son las especiales que a huevo hay que comprarlas no se consiguen en la historia valen 20 mil las pistolitas pequeñas valen 10 y todo lo demás por ejemplo aquí abajo está este francotirador que era el que está mejorando vale 15 entonces lo que hacen es comprarlos de ahorita me faltan pues puntos para comprarlo y ya una vez que compran esa mejora siempre y cuando pues vayan aquí por ejemplo a tradición de capítulo van a empezar una historia no me acuerdo por cuál que ven en el anterior por aquí voy apenas porque por aquí he hecho lo que no he hecho en veterano antes de empezar esto les voy a decir que si quieren poner munición infinita ponen que sí si no se van a balear para la munición infinita con la bazooka cómo se hace porque vieron que no se compran las extras y obviamente la bazooka no se mejora tienen que completar toda la campaña en un total de tiempo menor a 5 horas entonces como pueden ver digamos aquí sale el tiempo de los capítulos el tiempo del capítulo como tal del episodio por así decirle vamos en el 1-1 me tardé 16 minutos y en el 1-2-23 haciendo un total del capítulo 1 40 minutos cuando estaba pasando en fácil porque pues me tomé mi tiempo para buscar todos los ítems escondidos etc en 6 horas y algo así que no desbloqueé la bazooka no obstante como cuando lo empecé a pasar en normal ya tenía pues más ya me sabía juego por así decirlo y tenía más arma la pistolita infinita y todo pues me lo pasé mucho más rápido en 3 horas 38 y con sólo hacer eso completar el juego en menos de 5 horas en total en cualquier dificultad no importa si es normal o sea pues ya se desbloquea la bazooka infinita entonces pueden ver acá que yo voy a gestión de objetos tengo la bazooka equipada porque soy McPussy y la uso para bichos grandes porque me quitan tiempo excepto la puta araña porque esa se buguea el juego y pues nada digamos ya ustedes tienen armas infinitas entonces lo más recomendable es que por ejemplo si ya tienen la bazooka infinita que es pues así como el arma más rota empiecen a esto se vende a pasar el juego en veterano porque eso les va a dar más puntos para pues mejorar otras que también se vende porque ya tengo una eso también y bueno las armas se mejoran con dinero yo ahorita tengo 34 mil y si no lo que hago es pues robar los tesoros a los africanos y venir a venderlos como un buen americano aunque yo no soy gringo pero ustedes entienden el chiste oscuro y pues nada entonces pasan los capítulos con la mejor puntuación posible que implica precisión cantidad de muertes pues de asesinatos que uno hace no cantidad de veces que ustedes se mueren y finalmente como se llama el tiempo así que si se retrasan mucho un capítulo por la razón que sea o si los matan varias veces por ejemplo en veterano creo que solo se puede morir como una vez y todavía le han y le bajan de una vez el rango hay así les dan dos mil puntos que son los puntos pues para comprar en la pantalla de extras las armas infinitas respectivas que quieran comprar en mi caso como dije anteriormente el francotirador que me falta mejorar lo que sería este que toda esa munición estándar si me preguntan a mi las mejores armas para ser infinitas y mejorar al máximo de una vez son las magnum que en este caso ya lo que van a ser un equivalente a una vez ser igual en la vida real porque no importa el enemigo que sea mientras sea un enemigo estándar digamos obviamente no van a matar un jefe eso no van a matar un jefe pero si un enemigo estándar incluso los que tienen blindaje puto bicho ajá eso caen de un solo golpe vieron a los perros esos que maté ahora anteriormente caen de un solo golpe pero bueno eso es básicamente lo único que tienen que hacer para son esos tres pasos completar el juego si quieren la bazooka pues completarlo en menos de 5 horas y pues tener puntos para estar comprando las armas así que lo mejor sería que lo estén pasando en veterano y bueno hasta aquí quedaría el video espero les haya servido para un juego que obviamente tiene millones de tutoriales porque salió hace 60 años pero es que hace mucho que no subía nada al canal y quería subir algo algo rapidón y bueno chao